¡Aplausos! ¡Ey! ¿Para dónde usted va? ¿Cómo que para dónde? Usted no puede entrar para adentro, caballero. Creo que se le está metiendo la gente, pero es gratis que le están dando. Ya le dije. Es gratis que le están dando. Es cannabis que están regando. Caballero, escuche, le dije que usted no puede entrar para adentro. Tenemos que entrar para adentro primero en mi casa y ahí está mi... Bueno, mi señora no, mi ex, y necesito hablar con ella para ver qué vamos a hacer con nuestra situación porque ya yo no quiero estar con esa mujer. Permiso, caballero. Escuche, su ex fue a la fiscalía y le puso una orden de alejamiento y usted no puede entrar. ¡Pero espérate! ¿Cómo vamos a negociar nosotros si yo estoy de lejos? ¿Tú quieres que llevo cerebro? ¿Cuánto es que me quedan? Señor, ¿qué alejamiento? ¿Y usted quién es? Yo soy el seguridad que mandan de la fiscalía y usted no puede entrar para allá adentro. ¡Pero Dios mío! Tan como la gente, como los artistas que van a telemicro con seguridad, que no dejan moverse ni siquiera los que trabajan allá. ¡Diábolo! Pero esto es increíble. Caballero, usted puede hacer la bulla que usted quiera. Lo que yo sé es que usted no va a entrar para... ¡Díganlo! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eso es lo tuyo. Boca de dembocera. Eso es lo que tú eres una boca de dembocera. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo estoy en mi casa y ya usted no vive aquí. Calminia, ¿qué significa que tú con un seguridad frente a mi casa? Él pidió esa seguridad, te la mandó la fiscalía. Porque ya usted no puede hablar conmigo. ¡Tot to the hang! ¡Tot to the hang! ¡Tot to the hang! ¡Mira, cuidado! No me digas así, oíste. ¿Por qué? No me digas así. ¿Qué? Deja que me llegue al internet. Cuando yo averigua eso, con eso mismo te voy a ofender. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me señaló! ¡Ay! ¡Ay! ¿Tú tenías de una foto? ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste que me señaló? ¡A mí tú no me puedes señalar! ¡Eso lo mandó la fiscalía! ¡Él lo mandó la fiscalía! ¡La fiscalía no tiene dinero para comprar su lente! ¡Ay! ¡La fiscalía no tiene dinero para comprar su lente! ¡Ay! ¡Pues tú te ofendes a la fiscalía ahora! ¡Tú te ofendes a la fiscalía! ¡No! 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 Diablo, Elminia. Elminia, Dios mío. Oiga, me pidió. Elminia. Usted ya no vive en esta casa. Ya usted, yo no lo quiero. Yo no quiero nada contigo. Esto sí. Ah, yo no sé. Si no tengo que ver contigo. Te va a llegar los papeles. Ya yo no te quiero. Yo no quiero nada contigo. Cuando la mujer no quiere a un hombre, el hombre le hiede. Ya usted me hiede a mí. ¡No quiero nada contigo! No. Así dicen muchas. Se dejan de uno y después se parecen a los cuatro años con dos muchachos. Ya tú no quieres a los pobres. Ah, yo no sé. Con dos muchachos. Ahora quieren que algo a los pobres. Y te voy a decir una cosita. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué tú tienes? Cuando fui a la fiscalía, me mandaron esto para ti. ¿Y qué dice? Ah, yo no sé. Yo no sé leer. Lea usted. Pago de casa. ¿Pago de qué? ¿Pero cuánto que tengo yo que dar a ti? Déjame ver. Usted me tiene que dar a mí 30 mil pesos. 30 mil, déjame decir. No, espérate. Cuidado. Mira cómo son las mujeres. 30 mil pesos tengo que dar a ti. Pero entonces, si te tengo que dar 30 mil pesos, ¿por qué tú me pones a mí un recibo de 70 mil? Ajá. Y los 40 mil de seguridad, ¿quién lo paga? No. 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 Tú. Es decir, estoy claro.